Este es un altar muy especial. Es un altar para mis mascotas ya fallecidas. Él es el primer perrito que tuvimos mi esposo y yo cuando empezamos nuestra relación. Él me lo regaló. Estuvo con nosotros aproximadamente 10 años. Por acá tenemos a Tiny. Él fue el chihuahua, el primer perrito que tuvieron mis hijos. Estuvo con nosotros aproximadamente 9 años. Él es Taxi, un gatito precioso, enorme. Él vivió 15 años. Una vida muy tranquila, muy feliz. Por acá tenemos a Max, un pastor alemán precioso. Estuvo con nosotros por 10 años. Precioso mi Max. Y por acá tenemos a Ricky. Él era un mapache precioso. Mi gordo estuvo con nosotros por 7 años. Entonces, ellos también merecen su altarcito. Ellos también estuvieron en nuestra vida. Y por supuesto que lo seguimos queriendo y seguimos honrando su memoria.